La falta de iluminación en este paso elevado ubicado en la avenida de las Américas, en el norte de Guayaquil, se presenta desde hace varios años, situación que genera inseguridad para las personas que madrugan a trabajar o para quienes se dirigen a sus domicilios luego de sus jornadas. Antes de la pandemia había luz, pero de ahí ya no hubo luz más. Había y se iba, porque todos esos cables que están ahí se los llevan los, como se llaman los acheritos. ¿Es un peligro pasar por acá de noche? Si yo con mi discapacidad yo vengo, pero mirando, entonces así mismo hay que trabajar, hay que madrugar. ¿Hay gente que duerme arriba? Sí, de este lado. Entonces ahí yo ya no subo, ya veo que voy subiendo y veo ahí, le regreso del guardia. Hasta que ya vea que vengan dos o tres personas, ahí voy subiendo con ellos. En ocasiones, personas de calle pernoctan en este paso elevado, aprovechando la oscuridad, por lo que quienes cruzan por este puente tienen mucho temor a ser asaltados. La oscuridad eso sí se presta, sí, pero da un aspecto de abandono, se te dudo un centro de convenciones y todo esto es turístico, ¿no? Sí. ¿Podrían arreglar todo? Efectivamente, darle un mejor mantenimiento. Como usted ve, mire cómo se nota, se ve descuidado y la oscuridad, como usted dice, ¿no? Todas las luminarias están apagadas, algunas incluso están desconectadas. Sin embargo, nadie se ha preocupado por atender el problema. A veces hay personas indeseables. Sí me ha tocado pasar un poco de temor. ¿Que vengan a arreglar? Claro, hace rato, porque esto está así desde hace unos años ya. Tengo algún tiempo pasando por aquí y siempre está así. Las personas que pasan por este puente peatonal piden que arreglen las luminarias lo más pronto posible para que los delincuentes que frecuentan la zona no aprovechen la oscuridad para cometer sus pechorías. Leonardo Flores.